¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que una descarga eléctrica sea buena Eso puede incluso explotar los animatrónicos Te imaginas que le doy otro control Acabe despedido de primer día Creo que ya les compusimos Esto no es buena idea, se los juro, no es buena idea Estoy seguro que no es buena idea, no es buena idea Ya descompusimos el animatrónico Buena trabajo Circus Baby, sabíamos que pudiéramos contarte Eso concluye tus tareas para tu primera noche en el trabajo No quiero que te quedes desesperado, por lo que no podrías volver Por favor, deja usando el vento detrás de ti, y te veremos de nuevo mañana Pero no está ¿Qué? ¿Dónde está Baby? O estoy muy ciego O no veo a Baby ¡Ah! Mira total... Ya me dijo que ya estoy haciendo trabajo, así que ya me voy No me voy a quedar mucho aquí ¡Ay cabrón me asusté! Eh... ¿Qué suena? ¿Qué suena? Corre, 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 corre Se enojoivamente.. Se enojo Baby, seco... Se enojo Baby, seco Baby, seco Baby, seco Baby, seco Baby Se enojo Baby, seco Baby, seco Baby, Best Introduco ¡Woooo! SIFT COMPLETE disfruta tu ratito en casa ¿Eat Popcorn? ¿En serio? ¿Por qué veo esto? Bien podría estar viendo Kobayashi-san ¿Dónde van? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Todo eso y más, ahora mismo. ¡Clara! Te digo que el bebé no es mi padre! ¡Count, te digo que es! ¡Eres el único vampiro que yo nunca amé! ¡Y el bebé se transforma sus botellas en la leche de púlpida! ¡Eso no significa nada!